Desde el COEI Nacional se autorizó la activación de algunos deportes que se podrá practicar al aire libre. Al respecto, se pronunció el presidente de la matriz del deporte, Imbabureño. El COEI Nacional ha dado la apertura a ciertas disciplinas que se practican al aire libre, pero la Secretaría del Deporte todavía no ha dado oficialmente un proceso de reactivación del deporte. Entonces, solo se está manejando el tema del COEI Nacional, que ha aperturado ciertos escenarios al aire libre. Por el momento, los deportes individuales de carácter recreativo y de élite ya están autorizados. Bueno, ahorita se habla del ciclismo de ruta, que pueden los ciclistas empezar a entrenar un poco en las carreteras, en las vías. El atletismo también al aire libre, no en un escenario todavía como sería el Estadio Olímpico. El BMX también lo han autorizado, pero también está más el ciclismo de montaña. Importante tomar en cuenta que existen condiciones para la práctica deportiva recreativa, se mencionó desde Seguridad Ciudadana. Autorizado por el COEI Nacional el realizar actividades privadas, es decir, personales, como yo salir en mi bicicleta con las medidas de bioseguridad, como yo salir a caminar, a trotar. Los grupos de personas que salen a realizar actividades, de acuerdo a lo que dice la resolución del COE, solo están permitidos en grupos familiares. Por otro lado, se informó que se retomarán las actividades en Federación Deportiva de Imbabura. Como Federación Deportiva de Imbabura, la próxima semana ya vamos a reactivar la parte administrativa, la parte financiera, obviamente cumpliendo lo que nos exige el COE cantonal en el tema de bioseguridad, en la ocupación del personal 50%, etc. Y paralelamente a esto, estamos tratando de ya reactivar a ciertos deportistas, en especial los de alto rendimiento, para ver la posibilidad de que empiecen a entrenar ya en los escenarios deportivos. Finalmente se dio a conocer que los escenarios deportivos se mantuvieron en mantenimiento constante. Los escenarios deportivos siempre han estado en un mantenimiento preventivo, una limpieza normal, pese a que los escenarios estén cerrados, y la idea es no tener en malas condiciones nuestros escenarios, para que cuando en su momento se aperturen, estén en buenas condiciones. Con imágenes de Edín Mafla, Reportugo Borilla, para TVN Canal.